Hasta arriba, 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 arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son las mías también Y no soportaría una más Si me vuelves a enamorarte Eres de tu ocasión la última vez Para evitar la equivocación Por eso, no sabes qué hacer Por eso no quiero verte llorar Porque ustedes son los míos también Y no os comportaría jamás Si me vuelvo a enamorar El mejor que sea la última vez Poder evitar el equivocación Corazón, ya sabes que hacer ¡De nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!